Y nos acompaña en Estudios el economista Ernesto Bazán. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo nos sentimos este inicio de semana? De maravilla. ¿Verdad? Es importante. Como debe de ser. Es importante tener esa buena actitud porque vamos a conversar de temas interesantes que se están manteniendo en estos momentos en la palestra pública y uno de ellos precisamente es el Presupuesto General del Estado que ya se encuentra en la Asamblea Nacional. Sí. Y usted como economista queríamos comentarle sobre ese punto de vista sobre todo por lo poco que le quedan a las sesiones ordinarias para abordar este tema del Presupuesto General del Estado. ¿Cuáles son sus consideraciones en torno a este tema? Bueno, primero que nada, algunas consideraciones de forma. Decir que efectivamente hay poco tiempo. Segundo, que el presupuesto no llega solo. Recordemos que este presupuesto es el segundo proyecto de presupuesto que se presenta porque el primero no cumplía con ciertas consideraciones. Por ejemplo, la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Entonces ya se presentó la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, el proyecto. Entonces ese tiene que ser discutido primero. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos un tope de déficit fiscal que es el 2% del PIB y eso está en una ley vigente. Entonces, tal como se ha presentado este presupuesto, la observación de la Comisión de Presupuestos de la Asamblea fue que, bueno, primero habría que modificar el límite, el tope de lo que el país puede gastar por encima de sus ingresos y luego se analiza el presupuesto, ¿no? Porque si no sería un presupuesto incongruente. Entonces, tenemos que el proyecto de Ley de Presupuestos no llega solo, llega con algunos acompañantes. El primer acompañante es el proyecto de modificación de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal en donde el MEF busca eliminar o ha propuesto eliminar los límites, lo cual me parece muy peligroso, hasta el año 2027, ¿no? La ley establece límites de prudencia fiscal, ¿ok? Bueno, el otro es el proyecto de Ley de Moratoria, ¿no? Que también es parte del paquete y que no lo podemos ver de manera aislada. Entonces, hasta donde yo sé, estos dos primeros se van a discutir hoy. Comienza la discusión en la Comisión de Presupuestos, lo que se conoce como el primer debate. Entonces, creo que efectivamente has apuntado muy bien. Lamentablemente no nos dan los tiempos para hacer un análisis y un debate responsable. Es decir, con lo que usted... Teniendo la importancia que tiene. Con lo que usted ha planteado, entonces es menor tiempo, porque primero tienen que aprobarse estas dos propuestas de ley que se encuentran ya en la Comisión de Presupuestos. Por lo menos la primera de la responsabilidad social fiscal. Por lo menos esa se tiene que aprobar. Es, digamos, es previa, es condición previa, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que hasta el 31 de octubre no queda mucho tiempo, ¿no? Y recordemos que las aprobaciones de leyes tienen un protocolo, ¿no? O sea, primer debate, segundo debate, tercer debate, en fin. Entonces, todo esto, pues, me deja preocupado porque la ley de presupuesto es la ley recurrente, es decir, la que se presenta todos los años, la ley recurrente más importante que tiene el país. Es la de mayor importancia, porque ahí se decide cómo nos vamos a comportar financieramente el próximo año, ¿no? ¿Cuánto vamos a gastar? ¿En qué vamos a gastar? ¿Cuánto vamos a recaudar de impuestos o de no impuestos? ¿No? ¿Cuánto va a aportar el canal? O sea, todo eso está planificado en una ley que merece un análisis más riguroso, más detallado. ¿Qué puede haber pasado que en su momento no se hicieron estas modificaciones en el tiempo oportuno? Bueno, pues, es un poco difícil especular a qué se debió, digamos, la tardanza, porque incluso, yo no soy abogado, pero sé que hay un periodo constitucional para la entrega de los presupuestos y eso tampoco se cumplió. Y es verdad que en ocasiones anteriores, en años anteriores, tampoco se ha cumplido. Pero, digamos, no haría la especulación en qué pasó, por qué pasó, pero sí creo que nos toca un gran reto y yo me atrevería a proponer lo siguiente. Ya que es un tema tan importante, ¿por qué no discutimos el presupuesto en sesiones extraordinarias? Porque, a ver, para explicar un poco la audiencia, la legislatura de la Asamblea termina el 31 de octubre, lo que se denomina sesiones ordinarias. O sea, el 31 de octubre, digamos que salen de vacaciones los diputados. Entonces, sin embargo, el presidente de la República puede convocar a sesiones extraordinarias cuando la situación lo amerita. Que, de hecho, ya ha anunciado que la va a estar convocando por el tema de la Caja de Seguro Social. Exactamente. Entonces, mi propuesta sería la siguiente. ¿Por qué no el debate del presupuesto se discute en sesiones extraordinarias, en noviembre y diciembre, para darle amplitud, para que sea más participativo, más democrático, que, digamos, sea de mejor conocimiento de la ciudadanía? Eso es muy, muy conveniente, no solo desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista social, político. O sea, digamos, todos quieren participar y yo creo que es justo que todos puedan hacerlo. Entonces, en pocos días es muy difícil. Y el debate del famoso tema de las reformas a la Caja de Seguro Social, me parece que lo podemos dejar para el próximo año. ¿Por qué? Porque son dos temas muy importantes. Uno es el más importante, el de la Caja de Seguro Social, pero el otro del presupuesto es el más urgente. Es el más urgente. Entonces, por eso pienso yo que lo más conveniente es correr un poco los plazos, dado que el presupuesto no se presentó con la anticipación debida. Y me parecería lo más prudente para que esto encaje muy bien en lo que es un proceso democrático de múltiple participación. ¿Qué pasaría si esto no ocurre? Si termina el 31 de octubre y, pues, no se discute el presupuesto, tampoco se convoca a sesiones extraordinarias, quedaría vigente. Entonces, como se ha mencionado, el mismo presupuesto del año pasado, ¿cómo funciona este tema? Bueno, es una pregunta sumamente interesante. Y me puedo atrever a esbozar un poco los escenarios porque me gusta el análisis y no porque sea abogado, porque realmente soy economista. Entonces, bueno, el escenario, el primer escenario es el siguiente, que llega el 31 de octubre y no se han aprobado ninguno de los proyectos de ley. Entonces, en ese caso, hay dos posibilidades. Que se convoque a sesiones extraordinarias, en cuyo caso el límite del 31 de octubre se corre hasta el 31 de diciembre para discutir el presupuesto. Si se corre hasta el 31 de diciembre, vamos a suponer que el 31 de diciembre no se llega a una votación favorable por parte de la Asamblea Nacional, o que no se convoca a sesiones extraordinarias, entonces entra en vigencia el presupuesto del año anterior. Y aquí hay dos posibilidades también. Si se aprueba la solicitud de eliminar los topes a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, estamos ante un escenario dantesco porque el presupuesto del año pasado es aproximadamente 6.000 millones más que este año. O sea, podemos gastar 6.000 millones más, pero sin tener los ingresos que corresponden. O sea, los ingresos no han evolucionado positivamente o por lo menos como se esperaba. Entonces, ¿eso qué va a significar? Que vamos a tener un déficit enorme y ese déficit va a ser cubierto con deuda. Y el país ya no aguanta más deuda. O sea, la deuda nos acerca a la quiebra. O sea, los países pueden quebrar. Y los países quiebran cuando ya no pueden... Si tienen tanta deuda que ya no pueden pagar. Es lo mismo que pasa con las empresas, es lo mismo que pasa con las personas naturales. Llega un momento en que no pueden pagar. Si tienen tanta deuda que no la pueden pagar. Entonces, tomar más deuda nos acerca a ese escenario catastrófico. Y nosotros lo que queremos más bien es alejarnos de esa situación, de esa posibilidad. Entonces, pero hay un escenario muy interesante. ¿Qué pasa si no se aprueba, digamos, ninguno de los dos escenarios? La ley, el cambio a los topes o la liberación de los topes que está en proyecto no se aprueba. Entonces, permanecen los topes actuales. Y los topes actuales, ¿qué nos dicen? Que en el año 2025, el tope tiene que ser 1.5% de déficit fiscal. Menos. 1.5%, o sea, lo que gastamos por encima de nuestros ingresos, que es el déficit, debe ser como máximo 1.5%. Eso más o menos es entre 1.200, 1.300 millones de dólares, más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Podemos tener un déficit, pero no puede excederse de esa magnitud. Si se deja el presupuesto del año pasado, por las razones que hemos comentado, si permanece vigente el presupuesto del año pasado, igual, digamos, no se puede gastar tanto, porque hay un tope a los gastos, o mejor dicho, al déficit fiscal. Y ese tope sería del 1.5%, ¿no? Entonces, eso, de alguna manera, nos deja un poco más tranquilos, porque por lo menos hay una ley que se tiene que cumplir. Ahora, claro, lo que pasa es que también está la posibilidad, y ese es un nuevo escenario, de que en el año 2025 venga el Ministerio de Economía y Finanzas a decir, no, bueno, vamos a liberar los topes. Y a través de una negociación política, que eso no es ninguna novedad porque se ha dado muchas veces, se liberen los topes y entonces ese tope del 1.5% deja de ser vigente. Entonces, aquí hay muchísimos escenarios, y yo creo que, pues, ustedes como medios y la ciudadanía también, por deber ciudadano, creo que debemos estar pendientes de lo que pase, porque nos jugamos el futuro del próximo año. Así es, interesante todos estos escenarios que nos ha planteado, porque definitivamente no lo habíamos visto desde esa óptica, planteando que, pues, uno, por un lado, usted menciona que sería mejor abordarlo en sesiones extraordinarias para una discusión amplia y, por el otro lado, entonces, los escenarios que se pueden dar de no ser, pues, debidamente aprobada la Ley de Responsabilidad Fiscal y el tema del presupuesto con mantener el mismo que está latente, ¿verdad? Por otro lado, también queríamos conversar, ya faltan pocos días precisamente también para que finalicen las discusiones que se encuentran en la mesa del diálogo, lo que muchos han manifestado, que es una mesa de escuchas, básicamente porque han presentado las propuestas, tanto los gremios de empresarios como los gremios sindicales, por el tema de la Caja de Seguro Social. ¿Cuáles son esas expectativas? Ya que está por concluir, prácticamente nada más le queda una semana a esta mesa, para finalmente el Ejecutivo elabore con todo este documento una propuesta formal para ser presentada en la Asamblea Nacional en sesiones extraordinarias. Bueno, yo pienso que primero que nada, como te decía, este es el tema más urgente, o mejor dicho, no más urgente, es el tema más importante y creo que lo siento un poco apresurado, esos límites de, bueno, tenemos que presentar el proyecto de modificación, digamos, antes de que termine las sesiones ordinarias, antes del 31 de octubre, y entonces hay que poner las cosas en su contexto real. Esta es una de las leyes, esta ley de modificación de la Caja de Seguro Social, es una de las leyes más importantes que va a definir el futuro de las pensiones de varias generaciones. Claro. Entonces, por su importancia, y ya tenemos, digamos, experiencia en que una palabra maldicha o un término que no está bien definido o alguna situación que no se hizo bien por la primura de tiempo, termina generando consecuencias económicas, consecuencias legales, consecuencias de interpretación, conflictos políticos o de cualquier otro. Entonces, a ver, mi idea es que lo más conveniente es que el país se tome el tiempo, el tiempo que sea necesario, por la debida importancia. Entonces, yo veo con preocupación que el mensaje del Presidente de la República y del Poder Ejecutivo es que tenemos que presentar, vamos a hacerlo así, sí o sí lo haremos, espérate, es que esto es tan importante que poder consensuar las propuestas, y yo creo que son 11 propuestas, si la memoria no me falla, entonces poder consensuar, analizar esas 11 propuestas, analizar además las propuestas que tiene el Ejecutivo, porque yo tengo entendido que tiene propuestas, poder contrastarlas, es un trabajo que no se puede hacer en dos días. Entonces, me preocupa que la primura pueda significar una contrariedad en el largo plazo, me preocupa que eso pueda ser inconveniente. Entonces, mi recomendación es esa, al ser un proyecto tan importante, digamos, en el mes de los primeros días de noviembre, el gobierno podría prepublicar el proyecto en la página web por transparencia, lo prepublica, esto es lo que empezamos a presentar el primer día hábil de las legislaturas ordinarias de 2025, para que la sociedad lo discuta, en fin. O sea, simplemente como un mecanismo de transparencia. Y luego se puede hacer, digamos, después, incluso puede ser muy conveniente para la producción de la propia ley. ¿Por qué? Porque pueden venir alternativas de ideas o de propuestas interesantes que, de repente, los que estuvieron sentados en la mesa no tuvieron, digamos, la posibilidad de que se les ocurra. Pero todo eso, digamos, alimenta lo que es la participación, ¿no? O sea, la ciudadanía reclama mayor participación y tenemos experiencias de leyes que, cuando han salido de una manera un poco apresurada, de una manera un poco abrupta, no han tenido buenas consecuencias en la reacción social. Así es, y sobre todo me llama la atención eso que usted plantea, porque definitivamente desde su llegada al poder el presidente Mulino ha marcado como una agenda cumpliendo los pasos que tiene pensado precisamente para este tema de la Caja de Seguro Social. Él anunció la instalación de una mesa, cumplió con los términos para instalarla, pues también la mesa tiene una fecha de cumpleaños que es el 31 de octubre y asimismo la presentación de este proyecto. Lo cierto es que una vez que este paquete o este documento llegue a la Asamblea también habrá que esperar las modificaciones que tiene por parte de los diputados que obviamente todos se mantienen en una expectativa para la amplia discusión de un proyecto que incluye a todos los panameños asegurados que tienen la intención, obviamente, de que la Caja atraviese o salga de esta crisis en la que se encuentra. Sí, bueno, yo he estado en conversaciones con otras personas, incluso con algunos diputados o con algunos asesores y ciertamente la mesa de diálogo esta por la Caja de Seguro Social ha sido excluyente, es decir, se ha limitado solamente a ciertos grupos y por las conversaciones que he tenido con otros colegas hay ideas muy interesantes y alternativas que podrían ser, digamos, muy bien tomadas y consideradas en un proyecto de ley, pero es lo que te decía, no ha sido tan participativa porque ha estado limitada y ha sido circunscrita solamente a ciertos grupos. Para finalizar, ¿cuándo las personas van a percibir el Chen Chen que ha prometido el presidente? Bueno, eso no es tan fácil, ¿no? O sea, yo creo que eso hay que explicarlo, es el deber de un economista explicar que el Chen Chen no es como la lluvia, ¿no? Que, bueno, mañana llueve y llueve y estamos todos felices, ¿no? O sea, eso es todo un proceso, primero que comienza con una generación de confianza, ¿no? Entonces, luego que se inspira confianza, que es la base fundamental para que ruede una economía, viene la segunda fase que es la inversión, ¿no? O sea, digamos, la gente invierte cuando tiene confianza, si no tiene confianza, no invierte. La inversión genera empleo, esa es la tercera fase, o sea, cuando un empresario o cuando el mismo gobierno a través de construcción de carreteras, por ejemplo, invierte, ¿no? Entonces, tienen que contratarse personas, entonces eso genera empleo. El empleo genera ingresos y ahí se empieza a ver el Chen Chen, ¿no? Pero ese Chen Chen tiene la posibilidad de multiplicarse. Es decir, si una persona que estaba desempleada tiene empleo, esa persona va a ir a gastar al supermercado, va a ir a gastar al restaurante, va a ir a gastar en un comercio comprándose una camisa, lo que sea. Entonces, ese Chen Chen gasta y eso aumenta las ventas de las empresas. Y como aumenta las ventas de las empresas, entonces las empresas también al ver que están vendiendo más, probablemente modifiquen sus expectativas, logren tener confianza y entran en un círculo de nueva inversión. Entonces, todo eso, no hay inversión, más inversión es más empleo, más empleo es más salario, más salario, es más Chen Chen. Entonces, digamos, el tema con el Chen Chen es que eso tiene un efecto multiplicador. Pero además tiene un efecto muy positivo en el sentido que cuando las personas gastamos más, el Estado recauda más. Recauda más ITBMS, las empresas ganan más, hay mayor recaudación por impuestos sobre la renta. Entonces, y el Estado al tener más recursos puede invertir más. Y la inversión va a generar empleo y el empleo va a generar Chen Chen. Entonces, lo que hay que, pero digamos, el punto de partida es confianza. Si nosotros no generamos confianza, va a ser muy difícil que podamos motivar a los inversionistas y que empiece a generarse este, digamos, círculo virtuoso, ¿no? O sea, va a ser muy difícil lograr encender las ruedas o arrancar las ruedas de la economía si no generamos confianza. Entonces, a mí me preocupa, por ejemplo, las leyes apresuradas que no inspiran confianza. Me preocupa eliminar los topes a la Ley Social de Responsabilidad Fiscal que no inspiran confianza. Me preocupa aumentar el déficit fiscal que el año pasado fue 2.700 millones y este año se quiere aumentar a 3.500 millones. Eso no inspira confianza de parte de los inversionistas extranjeros. Entonces, necesitamos generar confianza para que podamos entrar en ese circuito complejo de la generación de Chen Chen. Así es, de esta manera queremos agradecer, por supuesto, su participación desde muy temprano para abordar diversos temas interesantes como el Presupuesto General del Estado. Acaba de hacer un análisis completo también del tema del Chen Chen, que tanto los panameños lo están esperando en sus economías. Y, por supuesto, también la expectativa por esta discusión de este proyecto de reformas a la Caja de Seguro Social que debe llegar entonces a la Asamblea Nacional. Escúchanos por la 93.3 FM .3 FM O míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Por Choc Multimedia. ¡Aquí vamos!